¡Ay! ¿Cómo estáis? Muy bien. Súper bien. Muy bien. ¿Qué os han parado? Estás encantados. No despliegue el programa, ¿no? ¿Qué movida es esta? La verdad es que tenemos muchísimas cosas. Es que no sabes por dónde te puede venir el programa. Como con Valé y Giorgio Aresu. O sea, ¿qué fiesta es esta? Yo soy de 70 y había Valé y Giorgio Aresu en la tele. ¿No te acuerdas? Yo no. No. Claro, es que me has tirado con algo y digo yo... No. Martín flipando. Qué presupuesto, ¿eh, Martín? No, no. Terrible, terrible. Aquí hay muchísimo dinero. Sí, ¿no? Hay muchísimo dinero. ¿Queréis? Tengo en el bolso. ¿Te imaginas? Os puedo dar dinero. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Súper bien. O sea, vosotros siendo dos grandes chefs, ¿qué tal habéis visto todo este programa hablando del comer, hablando de las paellas? Yo me aconjoneo como te has subido de aquí. Digo, como me tengo que subir a la mesa y bailar, igual, López, igual a... Igual a colapsar, ¿eh? También te digo una cosa. No te cierres puertas porque en cualquier momento puede entrar alguien y tienes que subir. Os movéis mucho todo el rato. A mí me pone un poco nervioso. Nosotros somos vascos, estamos hechos de un bloque, que ya me entiendes, aquí todo el rato como todos como bailando. Y te digo, Martín, ¿pero de dónde hemos venido? También es verdad que... A ver, aquí es que somos muy de bailar, pero si no queréis bailar no tenéis por qué. Ya. ¿Vosotros queréis bailar? Yo os pongo una música ahora de bailar. No, no, no queremos, no queremos. Nosotros queremos bailarnos, o sea... A ver, yo estoy asimilando que por primera vez en este programa tengo a 12 estrellas Michelin sentadas en un sillón y estoy un poco nerviosa. ¡Vamos a Martín! ¡Vamos a Martín! ¡Vamos a Martín! Tenemos además el último premio que te entregaron, lo vamos a ver. ¿Ah, sí? A ver. ¡Pues vamos a por esa chaquetilla! Buena tipazo, ¿eh? ¿Dónde te dieron este premio, Martín? ¿Eh? ¿Dónde te dieron este premio? Es en Valencia, ¿eh? En Valencia. Ah, ¿vale? Sí, sí. No, y bueno... Sí, claro, se puede hablar, ¿no? Sí, claro, se puede hablar, por eso que puedes... Sí. No, es... Es la primera vez que da Michelin al mejor mentor de Michelin. Y entonces, como no esperábamos por nada del mundo un premio que nunca habían dado, pues me quedé boquiabierto, me quedé, pues no sé, ojeplático. Pero tú te has llevado mogollón de galardones, entonces... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cada... Cuando yo era joven, Michelin me cambió la vida, en la Casa Popular de Comidas donde nací, y luego cada estrella ha sido como tocar el cielo vestido de cocinero con las yemas de los dedos. Pero es que nunca pensaba que me iban a dar el premio al mejor mentor, al que más equipos ha creado, y me hace tanta ilusión como recibirlas yo cuando veo algún alumno, alumna mía, que recibe una estrella Michelin, y eso es lo más importante que te pueden dar a... ¿Qué, qué, qué? Y al final... ¿Te llamaron? ¿Eh? Te llamaron, o sea, siendo el mejor mentor, o sea, es como el mejor profesor, o sea, te llamaron tus alumnos en plan, es que profe eres el mejor, nosotros te hemos votado. Sí, hace unos días he recibido otro, también me dieron la sorpresa alumnos míos que han tocado el cielo de la cocina y salieron todos al escenario, y yo pensaba que era un homenaje para ellos, y total, que una vez más ya sabes que yo no espero nada, porque la cuarta parte de lo que me ha tocado hubiese sido un regalo que nunca soñé, la cuarta parte, entonces cuando reciben mis alumnos vengo a casa con las pilas súper cargadas de que has hecho algo súper bueno para la cocina y para el turismo gastronómico. O sea, ¿te hace más ilusión que ganen premios tus alumnos que tú? Sí, por lo menos tanto sí, porque me considero una parte súper importante de esos aplausos o de algo importante que ha recibido este país que nadie soñaba. Vamos, date cuenta que yo cuando empecé en la cocina no había escuelas, no había universidades. No había tele, no había tele, Martín. Claro, que eso ayuda mucho a saber cocinar a la gente de casa. Era todo blanco y negro, no había color, era todo blanco y negro. No había tele, pero ni en blanco y negro. Ya, ni en blanco y negro. Ni en blanco y negro. Ya, ya, vaya. Pues mira ahora que te hemos rodeado de color, o sea, por si acaso, te hemos puesto todos los colores posibles. David, tú eres campeón dos veces campeón en España. Ya, yo soy campeón en mi casa, yo soy campeón en mi casa. No le hagas caso. No quitemos premios. Yo no puedo tener a gente galardonada y no hablar de sus premios, porque es que esto le da cache al programa, si no lo hago por vosotros, lo hago por mí. Es el único cocinero en España que ha sido dos veces mejor cocinero de España del año. Me gusta porque le has dado como más peso a él que a tus 12 estrellas, Michelin, como, ¡eh, hazme casa! O sea, a él le han dado dos veces el premio a mejor cocinero. Es que es súper bonito que la gente entienda que yo cuando empecé en la cocina recibí una herencia impresionante de las anteriores generaciones, empezando por mis padres y por mi tía, y luego pues cocineros estratosféricos como Carlos Arguiñano, Pedro Subijana, Juan María Arzá, Hilario Arbelay, y tanta y tanta gente. Entonces, nosotros hemos cogido con una fuerza terrible el testigo, y luego la mejor generación, sin duda ninguna, es la gente joven, que son infinitas veces más listos de lo que éramos nosotros, el que menos sabe saber. No se refiere ni a mí, o sea, no se refiere a los que vienen detrás todavía. Pero vosotros, ¿cómo os conocisteis? Porque vosotros lleváis muchísimos años siendo amigos. Pues mira, ¿sabes cómo nos conocimos? Nos conocimos cuando él estaba trabajando en su bodegón, Alejandro, en la parte vieja, con Oneca y con su familia, y yo gané esos campeonatos de cocina. ¿Pero a qué edad empezaste tú a cocinar? Pues con muy joven, pues con 17, 18 años. Bueno, es que esta persona creció viendo los vídeos que yo me he enterado de Con las manos en la masa, el programa de televisión española, que lo tenemos, vamos a verlo. Hola, buenas tardes, amigos. Hoy estoy muy contenta porque tenemos en nuestro programa como invitada a una persona... ¿Este es el plato de Con las manos en la masa? Venga, levántate y cántalo contigo. Yo no, 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 no me atrevo. ¿Qué va? No me lo sé. ¿Estás preparada para ello? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer exactamente, Checho? Pista número uno. Un chico entre dos panes. ¿Y eso qué es? Nada. Un bocadillo de bonito. Es que se te caen los anillos, olvido. No, mujer, pero es que, no sé, ¿no te parece un poco impropio estar cocinando con anillos? Cinco gramos. Uno. Joder, qué bueno era este, joder, ¿eh? Tres. Cuatro. Y cinco. Echa un poquito más por si acaso, no nos vayamos a quedar cortos. Miguel, cada vez que te miro... Cada vez que yo te miro, se te pone en la mirada un brillito muy bonito. 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 ¿Tú crees que está viendo...? Sí, yo me he creado viendo la Elena Santonja. Sí, sí. Y todo esto, además, yo me acuerdo de haberlo visto en directo. Yo llegaba del cole y claro, yo quería ver la Elena Santonja, quería ver los programas de cocina. Y recuerdo a toda esta gente. Luego me he tragado en la reposición de estos programas últimamente. Y la verdad que es una gozada ver incluso el ritmo, que es un ritmo muy poco televisivo. O sea, era el ritmo televisivo de entonces, eran programas muy lentos, muy divertidos, en los que se hablaba mucho. No tiene nada que ver con este despliegue de colorido y de energía que hay aquí ahora. Claro, es que nosotros ahora necesitamos testímulos todo el rato. Pero sí, yo me acuerdo de verla a Elena Santonja y además verla con mucha emoción. Además, tuve igual la suerte de conocerla, porque unos años antes de morirse, bueno, pues estuvo en la sarte, en el restaurante con nosotros y fue muy emocionante. Perdona, ¿vamos a hablar de tu canal de YouTube? Sí. No, 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 ni para yo. Hombre, es que así está hablando del ritmo de aquí, de no sé qué, pero tú estás haciendo algo para acercar a la chavalada a la cocina. Yo soy quema ceboller. O sea, yo no soy ni youtuber ni influencer. ¿Pero qué concepto es quema ceboller? Quema ceboller, sí. Y yo quema patatas. Claro, es quema ceboller. No, pero es verdad. ¿Pero qué concepto es quema ceboller? No, pues dejarse de chorradas y al final quemarte las pestañas, quemarte los pelos de los brazos, trabajar, picar cebolla, claro, al final intentar entusiasmar a la gente a través de lo que te gusta, que es el sofrito, rascar el culo de la cazula, ¿sabes? Que la gente no se entusiasma con las chorradas y con lo superficial, con la nata fofa de la superficie, sino intentar que la peña bucee y que metan la cabeza en el sofrito, la salsa, los callos... Mira, con las horas que son... Con la tocineta... Con las horas que son y hablando de Andalga, mira, me está entrando hambre. Vamos a ver, por favor, tu canal. Es que me está... Queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos en el plató de Robin Food porque estamos grabando superentregas para el canal de Robin Food Televisión para que próximamente las podáis ver en Internet, las podáis disfrutar, podáis guisar y podáis cocinar porque cuando menos os lo esperéis os atropellará el autobús y moriréis. Así que os pille y por el estómago bien comido y sobre todo bien bebido. Es que es verdad, es que estamos constantemente enredados con los problemas del primer mundo, con las chorradas, con el whatsapp, que no sé qué, que sí, que vamos así por la calle, es que es verdad que cualquier día nos atropella. Que te va a atropear el autobús, desgraciado, que te vas a morir, que cuando menos te lo esperas te vas a Villaquita y además Martín, que es una cosa que hablamos mucho, que es que no te entierran con el dinero ni con la casa de Formigal ni con el Ferrari ni con todos los rollos. Eso es verdad. Que te entierran y te quedas así en pelotas con una cara tiesa que flipas sin colores. Hay que disfrutar que el mundo se va a acabar, Martín, no, no. Hay que disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Aleójarle! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Ha sido de mi panceta! ¿Cómo estás, Leonardo? ¡Un aplauso para Leo Harlen, por favor! ¡Gracias! ¡Aleójarle! ¡Ha sido de hablar de comida y ha sido de hablar de... Ahí lo tienes. Es tu tema, ¿eh? Es que es tu tema. Es que te hemos traído tu tema. Y callos y ha salido. ¡Has aparecido como un cuente! Estoy emocionado. Les iba a decir buenas noches pero les voy a decir que aproveche porque hablando con vosotros ¡Qué maravilla! Y aprovechar esta... Voy a abusar de vuestra confianza. Sí, claro. Sí, porque ya sabéis cómo soy yo, que soy bastante tradicional, que soy del producto, no me lo moleste. Oye, claro. Y que está cambiando todo mucho, ¿eh? Soy consciente. ¡Ya se está riendo! ¡Ya se está riendo! ¡Ya se está riendo! ¡Ya se está riendo! ¡Ya se está riendo a cabezo! ¡Sí, sí! Que yo las cosas que están pasando en la cocina... Oye, pero ¿os conocíais? ¿Cómo que si nos conocemos? ¿Nos hemos atropellado dos veces? ¡Sí, sí! Una salida y otra al dejar el coche. Maravilla, gente muy buena. Y la verdad es que... Escúchame. Estoy preocupado por una cosa. Los nombres de los platos. Que antes se tardaba menos tiempo, el camarero venía, dos cositas, lomo, ajillo, quitaba hasta las proposiciones. Oreja, plancha, ensaladilla, no decía ni rusa. Y ahora los nombres de los platos son demasiado largos, ¿no os parece? Sí, trampantojo, agárame del matojo. Trampantojo, agárame del matojo. Pues ese no lo he probado todavía. Pero escúchame, el tema es que cuando el plato es frío te da un poco igual. Pero a veces cuando se ponen a contarte el plato y es un plato caliente, cuando llegas a hincarle eso es un granizado. Eso es un granizado. Habrá que acortar un poquito, ¿no? Esa tendencia. Nosotros somos tímidos y vergonzosos y los ponemos cortitos para que todo cristo un tímido. Es verdad, nosotros ponemos los platos, los nuestros platos son cortitos. Cortitos, os lo agradezco de verdad. Cuanto más película, cuanto más rollo, menos película. Nosotros somos de película potente y poco rollo. A lo que vamos, a lo que vamos. Y el sopletito ese que se ha puesto de moda, el sopletito ese. Perdóname, me lo crees, eso es súper bonito. El soplete es de toda la vida, para que luego se vayan un poquito perjudicados. Es de toda la vida. Que la luz está muy cara, que el gas está caro. El gas está caro, soplete son dos dosis aquí. Y ahora la sartén. Y arreglar el vestido del que reparte la comida, en fin, cosas que se pueden utilizar. La pinza, la pinzita, la pinzita, la pinzita. Está todo caro, porque el agua está muy cara. Pero si hay que poner los nombres más cortitos y cobrar más. Todo cuesta muy caro, tío. Muy caro. Cuando llegan las facturas alucinan sin colores. No sé vosotros, pero a mí marisco en el buzón no me dejan. Me llegan las facturas a ver. A mí la cocina se me ha explotado. ¿En serio? Sí, el otro día se me cayó toda la cocina en casa. ¿En serio? Sí, pero estoy muy bien. De verdad. Sí, sí, sí. Se me cayó toda la vajilla, todos los muebles, no tengo vitro. Estoy haciendo cocina de supervivencia ahora. Microondas, horno, intento hornear la lechuga, una cosa así como... Da tiempo con el luz, chica, ¿no? Da tiempo con el luz, tío. Pero eso también es tendenciar a cocinar a baja temperatura. A ver, a ver. Pero también se le nota, como el bigote una quisquilla y fíjate cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros que está haciendo la prueba el mechero? He tenido que tirar de una patada. No he podido moverme ahí. No he echado así, increíble. Oye, Martín dice, Martín dice, oye, ¿no tendremos que hacer eso también nosotros? Estamos asustados. Si tenemos que hacer eso nosotros, hermano, dos agujeros si hubiésemos dicho que se le dice a la mesa y digo, Dios, pero ¿qué es esto? Yo poniendo el mechero me ha dado un tirón ya. Es que lo estaba poniendo el suelo y digo, hombre, se me ha enganchado el hombro. Pero que no, que eso es cuestión de focalizar. Si tú crees que puedes, puedes. Esto es como cualquier anuncio. Sí, sí. El gran drama de este siglo es eso, de que si te lo propones lo consigues. Ven a hacer un... ¿Pero qué dices? Pero David, pero... No, yo por mucho que he jugado a fútbol no voy a jugar nunca como Maradona a fútbol. Y yo en la NBA. Pues eso, la NBA. Y yo voy a hacer un porté con Eva, la voy a coger así, igual que Miguel Ángel. A ver, es que si... No me tiras para atrás. Es que si te lo propones lo consigues. Que no, coño, que no. Es otro sacrificio del mundo moderno. Como lo que se ha creado en vuestro mundo también es verificación, lo de cocinar a baja temperatura. ¿Eso qué es? Lo saco del frigorífico, lo dejo en la encimera para ver si se va haciendo el sol o lo pongo al sol en la galería para ver si el entrego se va cuajando. ¿Cómo lo veis esto? Eso es profesional. Te hace gracia, te hace gracia. Es que no te puedo contestar, joder. Claro, claro. Es que hace mucha gracia. Claro, sabes lo que pasa, es que yo te tiro ahí porque te tiro ahí. La verdad es universal en lo de al producto no me lo moleste. Y cuatro ingredientes básicos. Aceite de oliva. ¿Cómo está el aceite de oliva? A chorreo. ¿Qué teníamos que hacer con eso? Es uno de los cinco mejores productos del mundo. Claro. Sin duda, en este país, aceite de oliva, cochinos ibéricos a saco, todas esas llenas de cerdos están diciendo cómeme, cómeme, qué maravilla. Y luego cítricos, naranjas, limones, pal cubata, naranja para la mañana. Para la boca del cerdo. Sí que es verdad que David, no tienes una idea mala. Naranja no para el cubata. Naranja para el cubata. O sea, de verdad, pero vas a Hong Kong y de naranja te cobran siete dólares, tío. Aquí la soleta. Naranja, naranja. Perdona, ahora lo que se lleva mucho es lo de disecar las frutas, que eso igual a ti te... Sí, a mí me pasa en el frigorífico con las normales, las voy dejando y al mes y medio están secas, pero como la mojama. Las utilizo para las durezas, me doy en la ducha. Disecación y fermentación. Claro. Le sale como moho, es un rollo que te lo comes. Sí, sí, sí. Eso es penicilina. Oye, y ahora todo este rollo que hay de experimentaciones, ¿qué me dices? Bueno, fermentaciones... Fermentaciones. Le ha dado a todo Dios por fermentar todo. Pero ¿qué cojones es esto? Pero no es bueno fermentar. Chica, pues sí, el vino está fermentado, pero bueno, un poco voy a ver la col fermentar, la berenjena fermentar, el cale fermentar, el brócoli fermentar. Chica, que está bien fermentar, pero que ya está bien que dejen de fermentar cosas, por favor. Esa es otra también, que ahora hay restaurantes performances, que lo habéis visto. Qué pereza, tío. Bueno, pues un día lo tengo en mi gente, porque un pleno dice, os invito a un sitio muy especial que va a ser una cosa inolvidable. Está inolvidable. Bajamos los camareros con caretas de cerdos, de antílopes, de ciervos, sí, sí, sí. El plato venía en un ladrillo, leían poesía, la música de galope de caballos por los altavoces. No fui ni al baño, me quedé así agarrado a una silla, digo, de aquí no me muevo hasta que venga el Samu. Yo no sé, yo no sé dónde vas tú, pero eso que era un escape room. Un sitio especial.